Mi amiga, tanto tiempo que no hace que no te veía y ahora qué hay con tu nuevo proyecto, a ver, cuéntame. Bien, nada, estamos acá preparándonos para ir a San Luis Teatro, capaz que volvemos a Sudamérica y también teatro acá en Miami, así que esperamos verte pronto. Estás muy famosa por todos lados, mira, tengo una pila de amigos cubanos que son tus admiradores, ¿qué les puedo decir? Nada, les mandamos un beso y qué candela que tienen acá con el mismo proyecto. ¿Hay posibilidad de salir con alguno? Sí, bueno, hay que ver, hay que ver. ¿Cómo te gustan altos, te gustan altos, trigueños, rubios, cuáles son tus predilectos? Bueno, no tengo mucha, tengo un amplio aspecto, son como los antibióticos de amplio aspecto. Oye, pero los cubanos meten el piri. Oye, mi hermano, pero yo soy cubana de sangre. ¿A ti te gusta que te dominen o dominar? Dominar. Ah, bueno, ella y yo vamos a formar, ella marca la diferencia hoy, mañana y siempre. Bye, bye.